Muy buenas chicharones, aquí estamos un día más en un vídeo de Boom Beach En el último vídeo me equivoqué y dije Clash Royale y estábamos en Boom Beach Perdonadme, ya he leído vuestros comentarios Tranquilos, que es que el cansancio me está haciendo un poquito de mella Pero si en el anterior vídeo hice algún vídeo, algún ataque un poco regular En este he hecho ataques bastante buenos, bastante buenos Si me seguís vais a poder avanzar bastante De hecho se me están acumulando los ataques porque estoy haciendo la mayoría de las fases en un solo ataque Nos quedamos en la fase 26, nos vamos a la fase 27 Y este vídeo la verdad es que merece bastante la pena, merece mucho la pena Porque los ataques de verdad que son muy, 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 muy buenos Son ataques muy buenos, está feo que lo diga porque los he hecho yo Pero igual que en el anterior vídeo he dicho que mis ataques han sido una mierda Como un piano de cola, en este sí que os digo que los ataques son maravillosos Fijaos, una base que no parece que haya sitio donde meterse, ¿vale? Quitamos esas bombas criogénicas, sobre todo porque esas bombas criogénicas Si estallan un par de ellas juntas me pueden matar todo el grupo de zucas, ¿vale? Así que reventamos todo eso, mi intención aquí era hacer una limpieza al fondo y ver hasta donde podíamos llegar, ¿vale? Soltamos aquí las zucas en el desembarco, siempre que desembarcamos zucas y matones Primero las zucas, dejamos que avancen las zucas, solo desembarcamos las zucas Las mandamos a que empiecen a avanzar, lanzamos una bengala, algún punto allí alejado Y una vez que las zucas están empezando a avanzar, he retomado ese humo, ya habéis visto, para que no se acabara Lanzamos los matones, ¿por qué? Porque los matones son más rápidos Y si no adelantarían demasiado las zucas, irían demasiado separados Así que queremos que se encuentren más o menos a la vez Como buenos amantes, matones y zucas Y al final, la manera de hacerlo es así, ¿vale? Hemos pisado una mina, pero una mina estaba controlada, que podíamos pisar ¿Vale? No podemos pisar dos minas, pero una sí, así que no hay ningún problema Una vez que ya se están juntando en esa bengala, lanzamos una bengala al fondo Y simplemente aquí tenemos que intentar inmovilizar todas esas defensas que nos van a molestar Sobre todo los conmocionadores y los lanzacohetes, que son las defensas más molestas Tiene una sanación, porque ahí las tropas se van a juntar mucho Y si cae alguna oleada de lanzacohetes, nos puede pasar un poquito de factura Unos bicharracos también para distraer un poco las defensas Por supuesto la habilidad de la sargento, que nos va a ayudar muchísimo a reventar todo eso Sobre todo ese generador de escudos, que tiene mucha vida Lanzamos ahí una sanación, una sanación y empezamos a lanzar Debería haberme quitado esta bomba criogénica hace un rato Porque ahora si explota, me va a hacer un poquito de daño a las zucas Pero bueno, ahí seguimos limpiando Hemos hecho ya una buena limpieza Mi objetivo por lo menos era hacer una buena limpieza Me voy rápido, ya he visto que iba a destruir la bomba criogénica He dicho, eh, que si la destruyo se me mueren las zucas Así que me vengo estelado rápidamente Lo he hecho ahí, justito en el límite que podía hacerlo Y bueno, ya veis aquí que me empiezan a disparar Pero los matones, por suerte, se empiezan ya a colocar delante Hay unos cañones destructivos que me van a hacer bastante daño Pero las zucas quedan más o menos protegidas por estos matones Sí que es cierto que ahora los cañones destructivos van a empezar a reventarnos aquí a las zucas también Le voy a dar un peleón de velocidad Porque esto ya simplemente ver cómo destruyen Y esta base que era bastante difícil Era una base bastante difícil para hacer en un solo ataque Yo de hecho no lo tenía No tenía intención de hacerlo en un solo ataque Quería hacer todo lo posible Quería hacer una buena limpieza Dejarlo si podía en un ataque perfecto Pero si no, pues por lo menos hacer una buena limpieza Que me permitiera en un segundo ataque hacerlo de manera sencilla Así que empezamos por todo lo alto Con la fase 27 Con la fase 27 que no ha estado, la verdad, que nada mal para empezar Nos vamos a la fase 28 Otra fase que tiene un montón de defensas Yo no veo la manera de hacer esta base de un solo ataque No la veo, de verdad Si alguien puede hacerla Enhorabuena Porque yo no veo la manera de hacerla de un solo ataque He estado pensando si usar antorcheros y tanques Y al final me decidí por este ejército Porque tenemos un montón de cañones bull De cañones destructivos Un dinamitera autobridor Con muchas defensas que nos van a molestar bastante Y que yo creo que nos van a impedir Que podamos acabar con antorcheros y tanques esta base Sobre todo porque solo vamos a poder destruir Estas generadores de escudo No vamos a poder destruir estos Con lo cual los tanques les iba Aunque sobrevivieran los tanques Y llegaran al final Iba a ser casi imposible que reventaran el escudo ellos solos Sobre todo porque queda un dinamitera autobridor Que al final con el tiempo acabarían reventándolo Pues ahí me he quitado todos esos lanzacohetes Y ese conmocionador que nos molestaban bastante Me he gastado gran parte de la energía en eso Porque quiero tener toda esta parte inicial Y esta parte intermedia un poco más libre Que sobreivan un poco más Aquí ya empiezo a movilizar sobre todo Estos cañones bull y este cañón destructivo Los matones pueden aguantar bien el daño de salpicadura De esos lanzacohetes y esos lanzallamas Pero les costaría un poquito más aguantar el daño De un cañón destructivo y dos cañones bull Eso es un poco más complicado Así que defendiéndolos me garantizo Que los matones van a vivir un poquito más Pensé mucho si traer cuatro lanchas de zucas Y cuatro de matones Y al final me decidí por tres de matones Porque vi que podía inmovilizar suficientemente tiempo Estas defensas que hacen bastante daño Con lo cual pensé que con tres lanchas de matones Iba a ser suficiente Al final, bueno, no lo sé No lo sé si la mejor combinación sería Cuatro y cuatro O tres de matones y cinco de zucas Como traje yo Porque ya veis que aquí han sobrevivido un montón de zucas Y a lo mejor una lanchita y más de matones También me hubiera venido bien Pero ya veis que aquí es imposible Bueno, imposible no Pero la veo casi que es imposible De hacer de un solo ataque Porque ahí queda muchísimo escudo Es lo que os decía Estos cuatro generadores de escudo Hacen que sea prácticamente imposible Y a lo mejor seguramente habrá algún chino Por ahí que la haya logrado hacer En un solo ataque Pero bueno, yo la he hecho en dos Que no está nada mal Es una fase Lo bueno que tiene esta fase Es que justo se me había acabado La potenciación de las estatuas Y en este ataque Creo que no potencie Si no me equivoco Creo que en este ataque No potencie No me acuerdo si era este Porque ya el ataque quedaba Bastante sencillo Solo me quedaba destruir ahí Todas esas defensas De salpicadura Y aquí sí que le vamos a dar velocidad Porque aquí Bueno, me he quitado ese generador de escudos Que le quedaba muy poquita vida Para darle un poquito más de velocidad Simplemente Suelto aquí las tropas Como si se tratara de un día de rebajas Y fueran ahí todos A comprar ahí su ropita de rebajas Y bueno, van todos en tromba Y revientan la base Que ya estaba prácticamente destruida Así que Bueno, no está nada mal No está nada mal Nos vamos a la fase 29 Otra base que hago De un solo ataque Esto es lo ideal En el megacangrejo Hacer ataques Bases de un solo ataque Y este es espectacular ¿Vale? Os tengo que decir Una cosa para el que no lo sepa ¿Vale? Ahora a lo mejor Esto no lo puedo ver Porque estamos viendo la repetición Pero estos tanques Si vosotros pincháis Os dice lo que hay dentro Os puede decir tanque del granadero Tanque del médico Depende de lo que haya dentro ¿Vale? Hay granaderos Lo cual me hizo pensar Que podía llevar un ataque De zucas Con fusileros Crionieras Médicos Porque también podía haber llevado Por ejemplo Antorcheros y tanques Que es otro ejército Que podía haber llevado En esta base Pero esos granaderos Aunque mis tropas Al final acaben muriendo Seguramente los podría colocar Allí al final Y acabar reventando la base Y esa era mi intención Esos granaderos Pensé que me iban a ayudar muchísimo Sobre todo también A defender a las zucas Todos estos supersoldados Tienen bastante vida Y pensé que eso me iba a ayudar bastante Bueno Me he quitado ese cañón destructivo Me he quitado todas esas minas Sobre todo Más que parar por el cañón propio Cañón destructivo Era por quitarme todas esas minas Que había que quitarlas Y bueno Ya de paso que hay que quitarlas Pues nos quitamos el cañón destructivo Aprovechamos Optimizamos un poquito Esa energía que estamos Que estamos gastando ahí Bueno Ese láser Ya había calculado el daño Sabía que resistía Eso es importante Sabía que resistía Un disparo Las zucas De ese láser Con lo cual De momento no me hace falta inmovilizarlo Simplemente con alguna sanación Ya veis que voy curando Más o menos a las zucas Ha muerto alguna Pero pocas Aquí ya cuando nos vamos acercando Por supuesto ya Quito el láser Lo inmovilizo Junto con las ametralladoras Que ahora sí que me sale rentable El inmovilizarlo ¿Vale? Aquí tiramos unos picharracos Porque todas esas minas Es posible que al final Las acaben pisando mis zucas Y no quiero que mueran Las minas aquí Es un peligro bastante real Y aquí seguimos limpiando Justo junto con la habilidad De la sargento Aquí me voy para atrás Ahora que están distrayendo Estos granaderos A todas las defensas Ya veis lo que aguantan Aguantan un montón Me voy para atrás Sano las tropas Y ya se colocan los matones Delante que era lo importante Lo que yo quería No voy a gastar energía En estas pocas minas Que quedan ahí La animación de los granaderos Es brutal Todas estas explosiones que veis Son disparos de los granaderos Que es que molan un montón Hacen muchísimo daño Y bueno La animación es La animación es tremenda Cuando llevas unos granaderos De estos Es que no sabes Ni lo que está pasando aquí Porque empiezan a caer bombas Ahí que parece Esto Rambo Madre mía Es brutal La verdad es que está super guay Pero viene muy bien Porque limpian bastante bien Las minas Todas esas minas Que están ahí Avanzando aquí Esas dos no me las he quitado Y me han matado alguna azúcar Pero bueno Aquí confiaba mucho En estos granaderos Que me quitaran todas esas minas Que me ayudaran a quitar Todas esas defensas Y que al final Pudiéramos llegar bien En condiciones Sobre todo porque Ahí queda un láser Que no me está mirando Con buenos ojos No me está mirando Con buenos ojos Y ese láser Quiere reventarme Pero ya veis que estos granaderos Como tienen mucho más radio Es mucho más fácil Que destruyen edificios Ya sabéis que El punto débil De los granaderos Es su puntería precisamente Suelen ir Parece que van borrachos Siempre Empiezan a disparar Allí a A diestro y siniestro Y normalmente No suelen acertar Pero estos granaderos Como tienen un radio de acción Más grande Sus granadas Es más fácil que mate Y es una tropa Ahora mismo De las mejores que hay En estos supersoldados Y nos pasamos La fase de un solo ataque Lo cual está genial Lo cual está genial chicos Así que Estoy bastante más contento Porque habíamos empezado Este megacangrejo Fue anoche Que estaba muy 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 cansado Pero bueno No hay excusas Empecé muy mal Y estamos retomando La senda del éxito Otra base igual Otra base que veía Muy complicado hacer De un solo ataque Una base muy parecida Estas bases se puede intentar Hacer un mini ataque Por el otro lado Para quitar a estos generadores De escudo Y el ataque principal Por el otro lado Pero es muy arriesgado Es muy arriesgado Hay muchas defensas Y seguramente alguien Podría incluso A lo mejor conseguirlo No lo tengo claro Pero a lo mejor Se podría hacer un mini ataque A estos generadores de escudo Aunque tienen muchísima vida Y el ataque principal Por aquí Pero es bastante complicado Porque dividir las fuerzas Al final nos va a hacer Que el ataque sea menos efectivo Y no me quería arriesgar Hay muchas bases Que es prácticamente imposible Hacerlas de un solo ataque Y lo mejor es hacer una buena limpieza Asegurarnos que no la vamos a pasar En dos ataques A mi me da igual Hacer en el primer ataque Un 80% que un 60% Vale Me da exactamente igual Si luego en el segundo ataque Lo voy a hacer Así que prefiero asegurar Hacer una buena limpieza Y quitarnos todas esas defensas Que nos molesten Aquí por supuesto Hay que quitarse todas esas minas Gran parte de la energía Me la he quitado Para quitar esas minas Y también para quitarme Esos dos lanzacohetes Este que había aquí Y este que había aquí Para que en el desembarco No reciba demasiado daño Vale Quiero que esos fusileros Al principio No reciban demasiado daño Y esos Esos lanzacohetes Me harían bastante daño En el desembarco Y ya tenía Bastante con preocuparme De estos lanzallamas Quería usar sanaciones Porque no quiero usar Inmovilizaciones Las inmovilizaciones Las quiero reservar Para todas esas defensas Que hay allí Así que Hay que empezar a inmovilizar Ya chicha Venga inmoviliza Inmoviliza Chicha Inmoviliza Chicha Inmoviliza Venga Vamos ahí Ahí inmovilizamos Ya nos empezamos a inmovilizar Ese conmocionador Y esos morteros Que son terribles Cuatro morteros disparando a la vez Bueno cinco Con el que está ahí Con un hilo de vida Que debería haberle tirado un tirito Y haberlo matado Lo que pasa es que la cañonera Ya la artillería Me gastaba muchísima energía Prefería ahí gastar sanaciones Aquí seguimos inmovilizando Y ya digo La clave aquí Era hacer una limpieza De lo máximo posible Lo máximo posible Intentar quitarnos Toda la defensa posible Si oye Si luego había suerte Y vivían las tropas Pues genial Este ataque Si que creo Que es posible Hacerlo de un solo ataque ¿Vale? Porque Hemos llegado a hacer Bastante daño aquí Hemos llegado a hacer Bastante daño aquí Y fijaos ahora Como va a acabar Me ha dado un poquillo Incluso de rabia Pero el ataque No está mal hecho El ataque está muy bien hecho Pero igual Si hubiéramos optimizado A lo mejor un pelín más Igual Un poco de suerte En los disparos Alguna cosa así Hubiéramos podido lograr Destruir este cuartel general Si hubieran subido Alguna azúcar más Hemos quitado el generador De escudos Y realmente ese núcleo Aunque le veáis A mitad de vida Ya le queda muy poca vida Lo que tiene muchísima vida Es el escudo Y ese núcleo Ya le quedaba muy poquita vida Así que Estoy contento Estoy contento Y esta es otro ataque Igual que el anterior Simplemente tropas Soltadas ahí Como ya digo Como si estuvieran en rebajas Soltamos ahí lo que sea Rápidamente Simplemente directos al núcleo Metemos ahí Potenciación de la sargento Arrasamos la base Y fuera Esto no tenía más misterio No había ninguna estrategia Simplemente vengala al núcleo Y a vivir Que son dos días Si nos vamos a la fase 31 Fase 31 Voy a intentar de verdad Subir a todos los niveles Que me pase Ya habéis visto Que si fallo Lo voy a traer también No me importa Porque al final Lo que quiero Es que vosotros Os beneficieis De mis ataques Otro ataque este Que me ha encantado El de esta fase Un ataque bastante difícil Un ataque bastante difícil Porque ya veis Que llegar al fondo Es bastante complicado Y pasar por todo esto Es también difícil Mi estrategia Ha sido Antorcheros y tanques ¿Por qué? Porque aunque hay un montón De cañones y cañones boom Están la mayoría Están al fondo Entonces mi idea es Quitar este cañón boom Solitario Que ya le he hecho La mayoría del daño Me falta tirarle una bombita No quería perder más tiempo Y he soltado los tanques Para que no se acabe el tiempo Porque al final Si no se acaba terminando El tiempo Vamos a destruir Ese cañón boom Lo primero Perfecto Y ahora Mi idea es Que los antorcheros Y los tanques Sean capaces de limpiar Todo el mapa Ya veis que quedan Cinco cañones boom Pero lo ideal Es que cuatro de ellos Están juntos Con lo cual Se pueden inmovilizar Muy sencillamente Y el otro está justo Al fondo del todo Con lo cual Con unos bicharracos Estratégicamente lanzados Se puede distraer perfectamente Así que No me preocupan demasiado Esos cañones boom Hay que cubrirlos bien Por supuesto Y ya sabéis Siempre que hagáis un ataque Tenéis que ver Cuál es la debilidad De vuestro ejército En mi caso La debilidad Son Los defensas Que hagan mucho daño A un objetivo El cañón destructivo Aunque tiene un pequeño daño De área Pero bueno Cañón destructivo Cañón boom Y luego en menor medida Pues cañones Torre de francotirador Dinamitraturador Todo eso Pero sobre todo Los cañones boom Y los cañones destructivos Son lo que Lo que nos preocupa muchísimo A este ejército Así que quitándonos Ese primer cañón boom Y ahora Yendo hacia el fondo Y ya veis que ahora Voy a empezar A tirar unos bicharracos Por supuesto Porque nos va a servir De De doble función ¿Vale? Nos va a quitar esas minas Y nos va a entretener Un poquito los cañones boom Ya veis que estos bicharracos Del fondo Van a mantener ese cañón boom Ahí Ocupado Un buen rato Y eso es lo que quiero Que se mantenga ocupado Tiro otros bicharracos Para reponerlos Y aquí simplemente Inmovilizando Estos cañones boom Todo el rato Mis antorcheros Van a estar a salvo Todas las demás defensas Hacen daño Pero por supuesto Unos antorcheros Ahí bien potenciados A pesar de que Solo tengo ahora mismo Una estatua de salud Que es la obra maestra de salud Todo lo demás es energía Y la obra maestra de ataque A pesar de ello Hemos podido aguantar Fijaros Los tres antorcheros Están todavía vivos Y esa era la clave Porque quiero llegar Al principio De esa maraña De defensas Con los antorcheros vivos Para que puedan reventar Toda la parte inicial De defensas Todo este conmocionador Y estos cañones boom Para que Luego los tanques Queden a salvo De esos disparos Y puedan destruir El cuartel general Me voy hacia atrás Para que las tropas Se junten Estos humos Los estoy tirando Porque aquí hay unos Super soldados Hay dos super guerreros Y un super fusilero Y los estoy tapando Para que aguanten Hasta que lleguen mis tropas ¿Vale? Así que el humo Era muy barato No he gastado humos Me estaban costando Tres, cuatro de energía Era muy barato Me salía bastante rentable El tapar a esos guerreros Y a ese soldado Porque esos van a aguantar Unos disparos Que nos van a venir Bastante bien Y encima van a hacer También bastante daño Ahí llegan también Los bicharracos Que nos van a ayudar Y ya veis esos guerreros Como aguantan Como aguantan Siguen vivos ahí todavía Y ya los antorcheros llegan Van a empezar a A reventar ahí Un poquito todo lo que puedan Y sobre todo Cuando lleguen los tanques Con ese sargento Haciendo Haciendo uso de su habilidad De más daño Pues ahí podemos entrar Hasta la cocina Entramos ahí hasta el corazón De su En su base Inmovilizamos sobre todo Ese conmocionador Que ahora mismo Lo que más nos preocupa Lo demás ya nos da Un poquito igual Porque los tanques Están en zona franca Fijaos ese super fusilero Que está ahí todavía Disparando Está aguantando Y el super médico Que venía también A curar al antorcheron Que ya era demasiado tarde Pero el cuartel general Cae Cae De un solo ataque Y esto es lo ideal Para avanzar en el megagrejo Bases con un solo ataque Perfecto Fase 31 Nos vamos a ir A la fase 32 Otra fase que cae De un solo ataque Ataque de full zucas De los ataques bonitos De boom beach Yo no soy especialmente Un experto En full zucas Yo ataco más o menos bien Con todos los ejércitos Pero hay gente que es mucho más experta Que yo Y seguro que esto lo puede hacer Genial Pero no ha estado nada mal Para ser un jugador normalito Como soy yo Creo que ha salido el ataque Bastante bien Me ha quitado esa He calculado por supuesto Siempre que vais a atacar Hay que calcular Que defensa no van a hacer daño Y aquí las defensas Que no van a hacer daño Son todas estas Que se pueden inmovilizar Con tres inmovilizaciones Y este conmocionador Que hay que tirarle La cuarta inmovilización Hay que calcular la energía Me llegaba suficiente Para hacerlo Y ahora hay que ver Si el daño de las zucas Va a ser suficiente Para quitarnos ese escudo Que es bastante vida Tenía un millón y pico de vida Más o menos Y luego tirar el cuartel general Iba a ir bastante justito O si os digo la verdad Iba a ir bastante justito Pero bueno Si no sale bien Si no sale bien Al menos haremos bastante daño Al núcleo A no ser que tiréis mal un humo Y se muera todo el ejército Es el peligro que tiene Ojo, atacar con full zucas Que como cometáis un error con un humo Y se os muere el ejército Es un ataque perdido por completo No habéis hecho nada absolutamente No es como un ataque Al torcheros y tanques Que entráis Y oye Pues si falláis el ataque Por lo menos habéis destruido cosas Con zucas no Con zucas como falláis A lo mejor puede ser que no hayáis destruido nada Bueno Aquí ya veis Voy a poner la velocidad A 0,5 Para que se vean bien Todos los detalles Hemos pisado una mina Que había oculta detrás del cañón Boom Pero bueno Estaba previsto que podía pisar una mina Y aquí ya veis Cuando se van a acabar los humos Tiro unos bicharracos Importante para distraer ahí un poco Inmovilizamos ahí Inmovilizamos todas esas defensas de allí Las de arriba Y aquí voy a inmovilizar esta también ¿Vale? Esas son todas las defensas Que nos molestan Esos bicharracos Están ahí también distrayendo un poco Todo lo que nos dispara ahora mismo Son cañones boom Y cosas así que no nos preocupan Creo que tiro una otra leada de bicharracos Para distraer un poquito más Esto es súper agónico Súper agónico Porque el generador de escudos Tiene muchísima vida Aunque ya veis Que ahí quedan un montón de zucas vivas Ahora lo malo Es que ya se empiezan a despertar Esas ametralladoras Que hacen un montón Un montón de daño Esa sanación Me va a dar esos segundillos extra Esos milisegundos extra Para acabar con la base Y ahí lo tenéis Como acaba cayendo Acaba cayendo Para que aguantaran esas pocas zucas Para reventar el cuartel general De un solo ataque Era un ataque también De full zucas Hombre Era un ataque de libro De full zucas Llevarlas hasta el punto justo Limpiar la zona Inmovilizar Unos bicharracos Sanación Lo tenía todo Este es un ataque precioso Me parece un ataque precioso Y que por suerte Me ha salido bien Porque podía haber salido mal Podía haber no tenido suficiente Poder ofensivo Para haberlo terminado Y sin embargo Nos lo hemos llevado por delante Así que estoy bastante contento Nos vamos a la fase de vent 33 33 33 Vamos poco a poco Vamos poco a poco Lo malo es que me está costando avanzar Porque claro Tengo que jugar Y luego grabar los ataques Editar los vídeos Subirlos Encima estoy también Grabando vídeos de Clash Royale He tenido hoy Bueno Para los que jugáis Clash Royale He tenido hoy Clasificación de Para el europeo Para la global serie Para el campeonato del mundo Teníamos el clasificatorio de Europa Hoy Esta tarde Lo he estado jugando El que me siga en Instagram Sabrá el resultado Lo tengo por ahí en Instagram Y bueno por supuesto en Facebook y Twitter Lo he puesto antes Así que ha estado bastante chulo Y bueno aquí ya veis Desembarcamos Como siempre Zucas primero Los matones después Aquí como las tropas van juntas Lo que tenemos que hacer Es lanzar una bengala A un punto intermedio Podríamos haber lanzado La bengala aquí directamente ¿Qué hubiera pasado? Hubieran llegado los matones Mucho más pronto Y las zucas se hubieran quitado A mitad de camino Con lo cual Tenemos que lanzar una bengala A una zona intermedia Donde todas las tropas Se puedan reunir Ahí llegamos Las tropas se reúnen Ese humo lo debería haber tirado Un poquito más tarde Para haber dado tiempo Que llegaran las zucas Pero bueno Y ya una vez que las tropas Se están reuniendo Ya podemos tirar Más humos Hemos tirado ya la bengala Del lado derecho Y nos vamos hasta el fondo Lo bueno de llevar Esta configuración así Es que los matones Nos van quitando las minas No nos hace falta quitar las minas Porque los propios matones No las quitan Aquí al final Sí que hay que tener cuidado Porque los matones Se pueden desviar un poco Ir por otra ruta Distinta a las zucas Así que opté aquí Por tirar una sanación Que yo creo que me salvó Aquí alguna zucas Porque ya veis que van entrando Ahora las zucas se van a abrir Van a pisar alguna defensa Y bueno Mi intención era hacer Una limpieza Lo más grande posible Lanzo una bengala Ya habéis visto aquí Que en vez de dejar las tropas juntas Lanzo una bengala Una ametralladora Que está más adelante ¿Para qué? Para que los matones Avancen y se separen de las zucas No quiero recibir daño En las zucas Y para eso ha sido esa bengala Ya veis que los matones Se han colocado delante Y han hecho su papel perfectamente Con lo cual no va a permitir Hacer una buena limpieza Ciertamente es que Han muerto algunas zucas La energía iba muy justa A pesar de que tengo Ciento ochenta y tantos de energía La energía iba justa 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 No me daba prácticamente Para nada No tenía ya ahí Para tirar inmovilizaciones Ni sanaciones Ni nada Así que tenía ahí Pues eso Para hacer alguna cosita Pero muy poco Muy poco Muy poco Y eso pues bueno Hace que este ataque Sea también muy complicado De hacer de un solo ataque ¿Es posible hacerlo De un solo ataque? Bueno Si lo haces perfecto Quizás Creo que es también Muy 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 complicado Hacer un solo ataque Pero en este primer ataque Desde luego Hemos hecho un avance Un avance brutal Un avance brutal Hemos hecho una limpieza buenísima Y nos queda bien Para un segundo ataque Que veremos a ver Ahí tiro además una bombita Para quitarnos Una de esas minas Al que al final No le he dado Le he dado al Al contenedor Pero no le he dado No le he dado a la mina Así que Ahora fijaos Nos queda Esta Nos queda Esta base Que yo creo que Con 600.000 Que le queda al escudo Más otros 600.000 Que es 1.200.000 Yo creo que si meto Los matones directamente Al fondo Y las zucas Y vamos al núcleo No nos hace falta Nada más Yo creo que los matones Deberían aguantar bastante Además tengo este cañón destructivo Con lo cual no me quiero acercar A destruir este cañón Vale Para que no me mueran las tropas Así que nos iremos hasta el fondo Y de ahí nos iremos directamente Al cuartel general Espero que salga bien Vamos a completar el ejército Con diamantes Que si no se me empiezan a acumular Los ataques Que es lo que tiene Venga 75 diamantes Pues bueno Hay que gastarlos Si es que es así No nos queda otra Venga Exploramos Vamos a A estar atentos Ataque en directo Ya sabéis que todos estos vídeos Me gusta acabarlo con un ataque en directo Y oye Si sale mal Que le vamos a hacer Pero bueno Eso también es la gracia Poner las repeticiones Y luego un ataquillo en directo Que nos ayude un poco Y ahora perdóname Si hablo un poquito menos Durante el ataque Pero Es lo que tienen estas cositas Es lo que tienen estas cositas Venga Igual que la anterior Igual que la anterior No me la líes Pablito No me la líes Chicha Vamos allá Venga Venga aquí Humo Humo Vamos soltando ya azucas Venga chicas Vamos No hay que arriesgar Así que Si hay que lanzar 4 humos Para el desembarco Que nos importe Venga Ahí nos juntamos Y ahora Como antes Nos vamos para acá Pero Ahí se ha quedado un matón fuera Me da igual Que no nos distraigan De nuestro objetivo Venga Vamos a esperar Este humo lo vamos a tirar un poquito más tarde Que antes Que antes lo hemos tirado demasiado pronto Ahí estamos Ahora sí Venga Esa bengalita Más humos Fijaos La energía Cómo va bajando Y eso que ahora Solo estoy gastando Bengalas y humos Antes he gastado Muchas más cosas Antes he tenido que gastar Voy a hacer esto así Todo la vez Para que Para que cubra eso perfectamente No me piséis esas minas Por favor Os lo pido Por favor Os lo pido ¿Veis? Así Me cubren también La vuelta de los matones Que era lo que quería exactamente Quería cubrir esa vuelta De los matones Y movilizamos ahí Le damos caña a estas zucas Y venga Yo creo que con esto Debería valer Voy a tirar aquí unos bicharracos Que nos distraigan un poco De ese cañón Y yo creo que aquí Debería valer Yo creo que aquí debería valer Vamos a tirar una sanación Y aquí nos pasamos La fase 33 Perfectamente ejecutada Y bueno Si no está perfectamente ejecutada Me da igual Porque no la hemos pasado Que al final Es lo que importa Seguimos Chicos Fase 33 Voy un poco retrasado ¿Vale? Porque tengo que Ya lo digo Tengo que atacar Rabar Rabar Claro ya Subirlo Estoy prácticamente De que me he levantado Esta mañana Sin parar No me he movido Del ordenador Así que Uh Solo hemos perdido un batón Está genial Está genial Así que Voy un poquito retrasado Pero no os preocupéis Porque como voy a seguir Voy a seguir Voy a seguir Voy a seguir Espero de verdad Que me dé tiempo A alcanzar a todo el mundo Voy retrasado Pero me quedan ahí 6 ataques Que tengo que gastar Así que Que no se descuiden Los que vayan primeros De momento estamos muy abajo Por supuesto Estoy el top 23 ahora mismo De mi país Pero me quedan todavía Muchos ataques Así que Tengo bastante confianza En seguir avanzando Y al final Alcanzar el top 10 Que es mi objetivo Principal Bueno Mi objetivo secundario Mi objetivo principal es Subir todos los vídeos Que pueda Que lo paséis bien Que os divirtáis Y ya sabéis chicos Que si os está gustando Esta serie Dadle un like Compartidlo con vuestros amigos No os perdáis El mega cangrejo Que está On fire Y ya sabéis Que aquí lo más importante Es super vitaminarse Y mineralizarse ¡Suscríbete!